Bien, a ver, continuamos con este, prácticamente es el último ejercicio, esta serie de ejercicios. A ver, en este caso, aquí se multiplica radical por radical y esto se va a convertir en 2 por 2, en uno solo que es 4, ¿ya? ¿Ok? Entonces, a ver, lo vamos a expresar aquí, observen. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. El 16 va a pasar debajo del 5, ¿ok? Listo, entonces aquí te va a quedar, a ver, lo vamos a expresar, te va a quedar así, aquí va a quedar x cuarta, claro, x, x, ahí va a quedar, perfecto, listo. Entonces, aquí tendríamos así, 5, 16, muy bien, aquí vamos a multiplicar 2 por 2 por 2, ¿ok? Y aquí aplicamos la regla conjunta que es multiplicar, en este caso, 1 por 4 más 1 y esto, este, por 2 más 1, ¿ok? Es una fórmula, ya, a ver, aquí entonces tendríamos x, 5 sobre 16, aquí la multiplicación sería 2 por 2, 4, 2 por 4, 8 y vamos desarrollando aquí, vamos a ver, 1 por 4, 4 más 1, 5, 2 por 5, 10 más 1, 11, ahí se va a hacer 11. A ver, aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Aquí, aquí no es este, no es 2, pues es 4, ya, entonces escuchen, aquí vamos a corregir, es 2 por 4 por 2 y eso es igual a 16, ajá. Algo no me estaba cuadrando aquí, ¿correcto? Y el 16 va a pasar debajo del 11, entonces aquí te va a quedar de esta manera. A ver, mucha atención aquí. Entonces te va a quedar 15 sobre 16 que multiplicas a 11 sobre 16, ¿ok? Entonces vamos por aquí, vamos por aquí, ¿correcto? Ya, entonces aquí tendríamos, colocamos una misma base y los exponentes se suman, ¿correcto? Ahora sí, ahora sí, excelente, ya. Ya, de tal manera que aquí, este, a ver, ya, a ver, no sé qué está pasándome, aquí es 5 nada más, ya, me estoy emocionando, me estoy emocionando, queridos niños. Bien, entonces aquí se coloca la misma base y se suman los numeradores, los denominadores que es el mismo porque son fracciones homogéneas y arriba voy a sumar. Entonces, si te das cuenta, aquí esta expresión, este, va a salir igual a 1, ¿ok? Entonces aquí te va a quedar x elevado al exponente 1 y aquí te está pidiendo, calcula el exponente de x. Entonces nos está pidiendo calcular este exponente. Entonces la respuesta aquí es 1. ¿Por qué, profesor? Porque en la pregunta te está pidiendo el exponente y el exponente es 1. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Facilísimo, ¿verdad? 1. 1. 2. 2.